Dos personas muertas y tres heridas dejó una ráfaga de disparos en un establecimiento público en el corregimiento La Aurora, jurisdicción de Chiriguaná, César. Eso ocurre en el municipio de Chiriguaná, en zona rural, un establecimiento público donde llegan al parecer dos sujetos buscando a una persona para cometerle una novedad, para cometerle un acto violento, iban en busca de una persona por algún motivo que está siendo investigado en este momento por Fiscalía y por la SIJIN y desafortunadamente también ahí en el lugar es agredido con arma de fuego otra persona la cual fallece también. Entonces ese es un caso lamentable, repito, que ocurre en zona rural del municipio que ya está siendo investigado de manera inmediata por nuestra Fiscalía, lo mismo que la SIJIN de la Policía. Hasta un villar donde se encontraba un grupo de personas compartiendo, llegaron sujetos en motocicleta y dispararon hasta acabar con la vida de dos personas y dejar heridas otras tres, entre ellas una mujer. Los hechos ocurrieron en el establecimiento de razón social Villares el Cacique, ubicado en el corregimiento La Aurora, zona rural de Chiriguana, Cesar. Las víctimas mortales de este hecho fueron identificadas como Farid Leonardo Carpio Centeno, quien recibió un impacto por arma de fuego en el tórax, y Antonio Juan Bolaño, de 55 años, natural de Fundación Magdalena, quien presenta heridas por arma de fuego en la cabeza. Ambos eran residentes de la vereda La Aurora. Las personas lesionadas en el tiroteo fueron Dubán Andrés Yali, de 20 años, Jessy Paola Dávila Núñez, de 30 años, y David José Beleño Moreno, de 38 años de edad. Estas tres personas se encuentran en condiciones estables, ya que solo recibieron heridas superficiales en piernas y brazos. Se aperturó también una suma de dinero, una recompensa hasta de 5 millones de pesos para las personas que puedan suministrar información y que nos conduzca al fortalecimiento del proceso investigativo para esclarecer el caso y para poder dar con los responsables de este hecho.